Bueno, pues estamos en nuestra cuarta semana sobre esta serie de predicaciones Seamos Iglesia, una serie que va a ser bastante bastante extensa y hasta hoy hemos visto algunas cosas interesantes sobre la iglesia, hemos estado hablando sobre el origen de la iglesia, cómo se formó la iglesia, cuándo se formó la iglesia, hemos estado hablando sobre el propósito de la iglesia que básicamente lo resumimos en cómo amar a Dios, cómo amar al pueblo de Dios y cómo amar también a los que aún no son el pueblo de Dios, aquellos que necesitan de Dios y hemos hablado del fundamento de la iglesia, cómo Cristo es el el todo de la iglesia y sobre él se basa y se desarrolla y crece la iglesia. Hoy vamos a hablar de un cuarto tema que tiene por por título el llamado de la iglesia. ¿Para qué Cristo nos está llamando? Hoy hablamos del propósito, el final que logramos, pero cómo Cristo alcanza eso a través de que que podamos entender y desmenuzar para qué fuimos llamados y la forma en la que ese llamamiento nos ayuda a cumplir el propósito final de nuestras vidas como personas y también como iglesia. Nuestra unión y nuestra asamblea cuando nos juntamos como iglesia, sea local o de manera universal. Vamos a tomar como como base la carta de Pablo a los Efesios capítulo uno y en estas siguientes semanas vamos a estar hablando de los capítulos del tres al trece o catorce. Hoy vamos a hablar solamente del tres cuatro cinco y seis. Vamos a mencionar solamente estos estos versículos y sobre eso vamos a empezar a hablar sobre este llamado para para la iglesia. Así es que permíteme hacer una pequeña oración e iniciamos a platicar sobre ese tema. Sí, señor, pues nuevamente estamos aquí delante de tu presencia buscando tu rostro. Te suplicamos, señor, que seas tú el que nos hable, que tú trates con nuestra mente y corazón, que tú pongas las palabras en mi boca y tú filtres, señor, los oídos de las personas que lo están escuchando y nos edifiques, nos uses, señor, para conocerte mejor, para servirte mejor, para ser esa iglesia que debemos ser, desarrollar nuestra vida, señor, de la manera correcta, como pueblo, como iglesia, para cumplir el propósito, señor, que por el cual tú nos has llamado. Así es que aquí estamos, somos material dispuesto para que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, permíteme leerte, por favor, este pasaje de Efesios, capítulo uno, versículos del tres al seis. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Hoy estamos viviendo una era bastante moderna, bastante cibernética, en donde hay muchas comparaciones de todas las cosas. Hacemos comparaciones para casi todas las cosas. Interactuamos mucho con nuestros celulares y con nuestras tablets y las computadoras y usamos aplicaciones y generalmente comparamos entre una aplicación y otra. Y una manera de hacerlo es con las famosas estrellitas. ¿Cuántas estrellas tiene esta aplicación, este hotel, esta agencia? Y con eso estamos evaluando si me conviene usarla o si me conviene comprar en ese lugar. Y este mismo sistema que hemos adoptado en línea, a veces lo estamos usando también para las iglesias. Pareciera que usamos un sistema similar de evaluación de las iglesias. Y nos hacemos algunas preguntas interesantes. ¿Cuál será la mejor iglesia? ¿Cuál es la que me brindará la experiencia que estoy buscando? ¿Realmente tiene algo que quiero? Esta iglesia que estoy buscando. Vamos a ver qué dicen los demás sobre esta iglesia. ¿Cuántas estrellas tiene esta iglesia? Y sabes, no está mal estar buscando recomendaciones de otras personas y algunos comentarios de otras personas. Lo que está mal es cuando buscamos nosotros querer ser una iglesia que agrade a todos. O buscamos estar en una iglesia en la que todos quepan y que agrade a todos. Una iglesia que está de moda. Una iglesia que, en otras palabras, sea una buena iglesia desde mi perspectiva. Cumple lo que a mí me gusta y a veces puede estar muy lejos de la realidad, lo que Dios está esperando de nosotros o de la iglesia. Y por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Cuando hacemos esto de estar buscando una iglesia que se acople a nosotros y no en realidad nosotros ver si es una iglesia verdadera, que predica el evangelio, que ejerce la disciplina, que practica los los sacramentos, entonces podemos estar cometiendo un grave error. Y estamos tratando de adecuar a la iglesia hacia nuestro mundo, a la forma en la que nosotros pensamos, a la forma en la que a mí me agrada que sea. Y aunque es cierto que la iglesia está hecha por personas y que las personas desarrollan esta organización, esta organización llamada iglesia, tenemos que recordar que el origen de la iglesia no es de este mundo. Su propósito principal no está enfocado en este mundo, sino en un mundo celestial, venidero. Que el fundamento de esta iglesia no está en este mundo. La iglesia no existe porque algunas buenas personas tuvieron una idea de hacer algo bueno, algo basado en lo que los hombres podían diseñar para que fuera relevante o para que fuera atractivo. El Señor Jesucristo es el que ideó la iglesia desde antes de la fundación del mundo y aún más cuando esta iglesia se perdió, cuando el pueblo de Dios se perdió, él la compró con su sangre y él dijo que la iba a edificar nuevamente en él. La iglesia entonces tiene su origen en Cristo, él es quien edifica la iglesia, él sabe lo que realmente la iglesia necesita, la persona que forma la iglesia necesita, él sabe por qué esas personas van a venir a la iglesia, qué es lo que Dios va a satisfacer a través de esas personas y cómo las va a usar a ellas también en el desarrollo de su vida y en el desarrollo de la iglesia y te aseguro que no tiene nada que ver con que tengamos sillas acolchonadas o podamos tener aire acondicionado o tenemos un grupo de música profesional y si se cantan himnos o se cantan estribillos o cantos o si hay muchas luces o si tiene buen lugar de estacionamiento etcétera 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 no tiene nada que ver con eso lo que Jesús quiere hacer en cada persona a través de la iglesia la forma en la que Jesús llama a las personas a su iglesia no tiene nada que ver con todo lo que lo que he mencionado hemos estado hablando del término eclesial lo mencionamos en algún momento que se traduce como la asamblea que ha sido llamada para estar delante de Dios y quiero enfatizar otra vez es este pueblo que ha sido llamado para estar delante de Dios por eso estamos hablando de este llamado bueno mira lo que dice por favor el versículo número 4 que leímos de Efesios capítulo 1 Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante del Dios nos escogió eso tiene que ver con con un llamado él él decidió y nos trajo a hacia hacia él él nos llamó y esto es algo la verdad que asombroso de parte de Dios cuando nos damos cuenta de que la iglesia es el resultado del llamado eficaz de Dios de una manera libre y soberana y solamente por su propia voluntad él nos ha llamado hacia él sin que nosotros hayamos hecho nada sin que sin que nosotros hayamos hecho nada bueno y nada malo es solamente porque él decidió escogernos por una por un lado esto recalca la incapacidad que nosotros tenemos para salvarnos para venir hacia él porque es él es el que el que nos llama y nos trae y también recalca la decisión voluntaria de Dios de poder formar a su iglesia él él nos ha llamado él nos ha formado él nos ha traído Pablo lo dice de otra manera se lo dice de otra manera a Timoteo también cuando está explicando este mismo o esta misma idea segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras sino por su propia determinación y gracia nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo es decir es Dios el que solamente por su propia voluntad por su propia determinación dice en esta versión por su gracia que no podemos entender es que nos ha llamado y nos ha salvado y nos ha hecho parte de su familia recuerda la iglesia existe no porque algunas personas idearon un buen plan para hacer algo relevante no para controlar a la gente y para tenerla la junta solamente en algún lugar la iglesia existe porque Dios la llamó a que existiera porque Jesús la llamó a que se formara así como algún día Jesús Dios y accionó a través de Jesús con el poder del Espíritu dijo sea la luz y la luz fue hecha de alguna manera pudiéramos imaginar que Dios ha dicho voy a hacer la iglesia y voy a llamar a la iglesia y él nos llama y nosotros venimos a él así es que esta iglesia esta iglesia esta asamblea que ha sido llamada este pueblo que ha sido llamado para estar delante de la presencia de Dios es que Dios lo podemos ver de esta manera es que Dios desde antes de la fundación del mundo nos llamó nos escogió para que estuviéramos hoy aquí tú y yo reunidos aunque fuera de esta manera virtual pero como un solo pueblo como una iglesia universal reunidos delante de él la iglesia es concebida por Dios desde antes de la fundación del mundo y eso es eso es algo maravilloso eso es algo que no podemos entender no podemos visualizar pero es parte de la grandeza y del poder y de la magnitud de Dios si esto es así si Dios llamó a su iglesia y la formó desde antes de la fundación del mundo y la ha estado desarrollando a través de las edades cómo es posible que un ser humano una una persona quiera reinventar algo y decir esto tiene que ser ahora la iglesia la iglesia tiene que hacerse así la iglesia tiene que hacerse así y la hemos hecho muy parecida a muchas cosas que el hombre hace para llamar la atención la psicología y la sociología y las culturas nos dicen que ciertos personas son atraídas por esto y son atraídas por esto y tienen razón pero queremos acoplar a la iglesia de eso y queremos hacer cosas que el mundo hace para atraer a las personas hacia sus actividades hacia lo que quieran hacer y olvidamos que esto no tiene nada que ver con eso porque el principal centro de atención que tiene la iglesia es Jesús el mensaje de Jesús la obra de Jesús la persona de Jesús la palabra de Jesús los méritos de Jesús eso es lo que atrae a la gente la paz que sólo puede dar eso es lo que debe atraer a la gente y no en realidad las formas en las que hacemos no estoy diciendo que sean malas las formas pero lo que quiero enfatizar es que cuando nos enfocamos más en esas formas para tratar de jalar a la gente estamos haciendo un lado Jesús tenemos que aprender a aprovechar ciertas formas pero siempre siempre dándole el lugar a Jesucristo poniéndolo en el lugar más alto y de más honra donde él sea exhibido y donde la gente pueda verlo verlo a él solamente cuando hablamos de esta elección de Dios no sólo es en el hecho de pensar de que Dios escoge de manera arbitraria sino que él tiene un objetivo bien específico por el cual nos está nos está llamando mira vamos a volver a leer Efesios versículo 4 del capítulo 1 Dios nos escogió en él antes de las de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de él es decir la iglesia está llamada para estar delante de él para ser de él para habitar en él para vivir delante de la presencia de Dios nos escogió para que seamos para que estemos delante de él cuando pensamos en que lo que realmente necesita la iglesia lo que ya realmente yo yo necesito como pueblo de Dios como como iglesia la respuesta tiene que ser yo lo necesito a él he sido llamado para ser de él y para estar delante de él creo que cuando empezamos a entender esto nuestras reuniones dominicales o nuestras actividades como iglesia puede empezar a cambiar tal vez ya no estamos buscando el entretenimiento ya no estamos buscando la comodidad ya no buscamos que mis anhelos y que mis deseos sean cumplidos eso queda en un segundo plano comenzamos en realidad a anhelar más de su presencia más de su poder más de su palabra más de su obra en mí que me está preparando para ser como él y para estar con él eternamente y para siempre cuando en realidad entendemos que nosotros como persona como pueblo de Dios como iglesia de Dios hemos sido escogidos para que seamos para que estemos delante de él nuestra perspectiva entonces repito como como iglesia debería cambiar este llamado también tiene una una característica que que también leemos en este en este pasaje dice Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de la iglesia ha sido llamada para ser santa esto es indispensable poder entenderlo porque el saber que santo significa ser apartado para estar seleccionados hemos escogido seleccionados para ser apartados única y exclusivamente para Dios para estar delante del majestuoso y excelso Dios en su santidad para toda la la eternidad es importante para nosotros que que podamos tener claro que nuestras santidades es es la meta del creyente cuando me refiero a santidad no estoy solamente diciendo que tenemos que ser puros y totalmente limpios me estoy refiriendo a que seamos como Jesús ahora que él vive en nosotros a través de su espíritu y él está desarrollando los dones que nos ha dado y está generando un fruto nosotros a través de desde su espíritu nos está preparando y hay un pasaje que nos dice es haciendo que vayamos creciendo en la estatura del varón perfecto para que seamos como Jesús cuando estemos con él no vamos a ser divinos como dioses como como él no vamos a ser un Dios pero vamos a estar reflejando su gloria vamos a reflejar su santidad la iglesia ha sido llamada la la iglesia la asamblea el pueblo ha sido llamado para estar delante de él en santidad reflejando su santidad somos santos porque él es santo por eso no se nos puede escoger para esa santidad y reflejamos esa santidad ese es un punto principal que debemos entender en este texto el apóstol Pablo está enfatizando que fuimos llamados para ser santos en otras palabras la salvación nos ha sido dada porque él nos escogió y porque él nos llamó para ser como él para ser santos estoy tratando de reafianzar esta idea para que nos quede bien grabado y si algo te tienes que llevar el día de hoy es que tú puedas decir he sido escogido por Dios para ser santo he sido escogido para la iglesia para formar parte de esta iglesia local en la iglesia donde tú estás en la viña o en cualquier lugar donde tú estés en la iglesia universal pero yo tengo que reflejar la santidad de Dios porque por eso me escogió para eso me escogió el apóstol escribió también a la carta en la carta a los filipenses esta misma idea así que mis queridos hermanos como han obedecido siempre no solamente en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia lleven a cabo su salvación con temor y temblor pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad la voluntad de Dios es que seamos santos que estemos sin mancha delante de él y es él quien quien ha ido produciendo esa santidad de nosotros en algunas ocasiones hemos hablado de que la santidad es tanto un momento porque Dios nos ha hecho santos y no podemos ser más santos de lo que él ya nos ha hecho con con su sangre pero también hay un proceso que estamos desarrollando el carácter de Jesús es parte de lo que él ha hecho y lo que nos pide que hagamos para reflejar lo que él ya ha hecho en nosotros él ya nos ha hecho santos y nos pide que hagamos algo para ir desarrollando lo que él ya ha hecho en nosotros él es el que se encarga entonces de que nosotros seamos santos y desarrollar eso por eso dice él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad y a nosotros nos toca desarrollar nuestra vida cristiana con temor y con temblor guardar vivir nuestra salvación ejecutar la vida salvada que tenemos ya con temor y temblor sabiendo que él es el que está produciendo eso en nosotros Dios nos llama para ser santos él nos ha santificado con su sangre y él desarrolla esa santidad también a través de nuestra vida hay una cierta responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos en nuestra manera de vivir para para vivir de la manera en la que Dios nos ha llamado a vivir en santidad volvamos un poco a Efesios capítulo vamos a Efesios capítulo 4 perdón en el versículo 1 dice por eso yo estoy preso por la causa del Señor les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido el apóstol Pablo constantemente en todas sus cartas siempre está recordándonos lo que Jesús le enseñó vive lo que yo te estoy enseñando que vivas el apóstol Pablo fue instruido por Jesús y le puso un ejemplo y el apóstol Pablo podía decir hagan lo que yo hago porque yo estoy haciendo lo que Cristo hizo él tenía una pasión ferviente por Jesús y por hacer lo que Jesús le había enseñado y él es lo que nos está diciendo ahora que todo lo que he sufrido y todo lo que lo que he padecido por esto no estoy mintiendo con lo que les estoy diciendo estoy preso por la causa de Cristo y por eso les ruego y este ruego tiene un cierto toque de de mandato no nada más es una súplica sino en realidad es una exhortación con con fuerza te exhorto te ruego te digo vive de la manera en la a la que ha sido llamado de una manera digna del llamamiento que has recibido ya que el llama el llamado que hemos recibido recibido como leímos en el capítulo 1 es a que seamos santos y sin mancha delante de él el problema hoy en día es que la iglesia busca muchas otras cosas antes de la santidad el problema la iglesia busca satisfacer su propio deseo y anhelo antes de buscar ser santa delante de Dios hay un pasaje que dice que sin santidad nadie verá a Dios se busca más el dinero se busca más la comodidad se busca más el no herir sus susceptibilidades el poder agradar a todos que se gusta más el según se busca más el bienestar material pero no hay un mensaje más distorsionado que eso porque todo esto que se enseña hoy en día es pensar en en uno mismo es pensar en mí es que tú estés satisfecho que tú estés bien que la gente se sienta bien para para que venga porque tú eres un gran campeón tú eres un guerrero tú eres un hijo del rey tú eres relevante tú eres conquistador tú vales la pena así es que tú tienes que estar bien y todo eso es poner los ojos en una persona que no es Jesús es poner los ojos en nosotros todo eso es desvirtuar la mirada de las personas hacia otras cosas otras personas que no son Jesús confiar en otras cosas que no son la obra y los méritos de Jesús y eso es un gran un gran error he sido llamado para ser santo por lo tanto tengo que entender que ese llamado va a cambiar la manera en la que yo soy iglesia la manera en la que yo vivo en la iglesia gracias a ese llamado que el Espíritu Santo está operando en mí mi principal objetivo ya no debe ser vivir para mí sino vivir para él implica un compromiso especial para vivir para él bajo su dominio bajo su control bajo su dirección mira lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Colosas Colosenses capítulo 1 versículo 13 él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo ya no vivimos más siendo esclavos de Satanás ya no vivimos más en el mundo de oscuridad porque por la sangre y los méritos de Jesús y la obediencia de Jesús y su muerte en la cruz y su resurrección al llamarnos a ser su iglesia para que seamos santos delante de él nos ha trasladado de un reino de tinieblas de oscuridad al reino de su amado hijo y comienza la obra en nosotros llamándonos sacándonos de este dominio de tinieblas nos aparta nos santifica y nos pone en su reino al lado de Jesús para que desarrollemos nuestra vida pareciéndonos cada vez más a Jesús honrándolo obedeciéndolo imitándolo predicándolo en realidad es un es una vida totalmente diferente a la que a la que a la que a veces algunas personas o algunas iglesias nos han puesto sabes en el reino de las tinieblas no se ve el pecado se vive en el pecado se está atado al pecado y como estás tan inmerso en el pecado no lo puedes ver vives para agradar los deseos de la carne vivimos vidas idólatras pero el señor al llamarnos al rescatarnos al santificarnos al llevarnos de ese reino de tinieblas al reino de su luz admirable de su hijo Jesucristo cambia nuestro corazón ahora si podemos ver el pecado porque estamos viéndolo desde afuera y ahora si nuestro corazón se puede inclinar a buscar y anhelar a Jesús la obra que él ha hecho y a seguir esa obra que él ha hecho obra que vemos que está haciendo de nosotros y eso nos motiva para para vivir en santidad delante de él eso es lo que tenemos que ver lo que la obra que él ha hecho para poder estar agradecidos y poder dedicar nuestras vidas a él el punto clave es entender a la santidad que es lo que es lo que dice Pablo que seamos santos delante de él he sido llamado para ser una persona santa delante de él en la presencia de Dios a la vista de Dios puedo hacerlo como hombre por supuesto que no no es algo que yo pueda hacer es por eso que él me llamó es por eso que él me escogió antes de la fundación del mundo para que yo fuera santo para que tú fuera santo y pudiéramos estar sin mancha delante de él como veíamos la semana pasada no hay otro fundamento no hay otro fundamento para la santidad sino solamente Cristo Dios me pone sobre esa roca que es él esa roca donde mis pies pueden estar firmes que es Cristo y me permite estar delante de él delante de Dios siendo lo que él me llamó a ser santo apartado escogido para Dios tenemos que pensar que el llamado a ser santo tiene su cumplimiento perfecto cuando estamos en la presencia de Dios ahí se va a culminar eso pero mientras somos parte de la iglesia mientras estamos formando este pueblo de Dios estamos viviendo ya el desarrollo de esa santidad como lo habíamos mencionado hace un momento la iglesia la comunión la unidad del pueblo llamado a estar delante de Dios es el lugar perfecto para que empecemos a desarrollar la santidad que él nos ha a la que nos ha llamado porque estando con otras personas que están en esa búsqueda pero que también tenemos nuestra parte humana y nuestras debilidades es donde empiezan a salir las situaciones las pruebas en las que tenemos que mostrar el carácter de Jesús y eso es lo que poco a poco nos va enseñando a ser como él como siempre lo he dicho a perdonar como él perdonó a amar como él amó a hablar como él amó a hablar como él habló a ser como él era la iglesia no está llamada a imitar al mundo la iglesia está no está llamada a acoplarse y a dejarse llevar por una moda que alguien ha inventado la iglesia es diferente porque tiene un llamamiento a ser santa así que cuando vamos entendiendo comprendiendo esto empezamos a ver que hay formas de servir que adquieren cierta urgencia en nuestra vida comunitaria como iglesia por ejemplo el discipulado por ejemplo el vivir en humildad el servirnos unos a otros el confesar nuestros pecados unos con otros para apoyarnos y para no volver a pecar claro confesarnos delante de Dios animarnos a confesarnos delante del Señor pero como lo decía Juan Wesley el exhortarnos unos a otros y el preguntarnos si estamos bien si estamos pecando contra Dios eso nos ayuda para controlar el pecado de nosotros la disciplina una adoración genuina en espíritu y en verdad un amor que exprese una unidad como leíamos en los primeros mensajes de Juan 17 que esa unidad del pueblo de Dios pueda predicar por sí sola que somos sus hijos es decir este tipo de cosas ya no tanto la música ya no tanto las sillas el lugar las actividades en sí repito son buenas pero no el enfoque en la actividad sino en la unión en la comunión en mostrar a Jesús y el amor que Jesús ha puesto en nosotros empieza a tomar más relevancia porque es la santidad de Dios mostrándose a través de nosotros déjame preguntarte algunas cosas la semana pasada estábamos hablando sobre los dones espirituales tanto en la escuela dominical yo mencioné algo en el servicio cuál es el don que Dios te ha dado cómo cómo vas a hacer a servir al Señor y a la iglesia sabiendo que ha sido llamado para ser santo cómo puedes servir al Señor y a la iglesia sabiendo que has sido o estás en esta iglesia llena de personas que también han sido llamadas para ser santas decir la idea es que podamos empezar a pensar quién soy yo por qué Dios me ha puesto aquí cuáles son las capacidades que me ha dado para que yo las ponga en práctica para desarrollar mi santidad en medio de otras personas que están desarrollando su santidad y que esta unidad de personas reunidas delante de Dios primero exalten a Dios amen a Dios adorando y glorificando su nombre demuestran ese amor entre ellas mismas y este amor se exprese hacia todos los demás que aún no lo conocen como lo hemos mencionado en alguna sermón anterior déjame añadir una cosa más que tal vez nos pueda ayudar para para poder entender cómo este llamado a ser santos para estar delante de él se se desarrolla en nosotros y creo que esto nos puede ayudar bastante bastante bien mira lo que dice el versículo 5 de Efesios capítulo 1 que que leímos al principio en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad Pablo continúa profundizando en este llamado que el Señor ha hecho a su pueblo a su iglesia y repito no solamente escogiendo a las personas sino solamente por escogerlas para que estén delante de él como cualquier cosa sino en realidad este este llamado que ha hecho para esa santidad que él quiere que se desarrolle para estar delante de él está fundamentada sobre el hecho de que hemos sido escogidos para ser sus hijos para adoptarnos como sus hijos la santidad a la que hemos sido llamados está sostenida sobre nuestra posición de hijos es para eso que hemos sido apartados es para eso que hemos sido santificados para Dios apartados para Dios para ser sus hijos tú has sido llamado para ser un hijo de Dios yo he sido llamado para ser un hijo de Dios no un empleado de la iglesia no, no somos alguien que simplemente estamos colaborando en una iglesia para alcanzar a otras personas o para hacer cosas interesantes para otras personas no es solamente es que estamos utilizando nuestro tiempo para poder hacer algo piadoso invertir nuestro tiempo en algo piadoso no estamos siendo maestros de niños o maestros de jóvenes o líderes de alabanza o de estudios o de clases organizando actividades solamente para poder hacer algo para Dios sino estamos haciendo todo esto y viviendo todo esto para poder gozar de una relación amorosa con Dios como padre y como hijo una relación que nos suple todo lo que necesitamos solamente con su amor en el versículo 3 que leímos anteriormente y que no mencioné al principio dice de esta manera alabado sea Dios padre de nuestro señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestes con toda bendición espiritual en Cristo hay una bendición especial hay una bendición espiritual que dice que viene de los cielos una bendición celestial y sabes esas bendiciones que después el apóstol va a empezar a mencionar y que ya hemos mencionado algunas como que nos escogió para que seamos santos para adaptarnos como sus hijos toda esta bendición que estamos hablando y que el libro de la carta de Pablo a los Efesios la divide en las bendiciones de Dios como padre como hijo y como espíritu y que vamos a ir viendo poco a poco toda esta bendición es alcanzada por nuestra posición que tenemos delante de él en el capítulo 1 de Efesios el apóstol dice todas las bendiciones que tenemos y en el capítulo 2 entra un poco más a profundizar en que todas estas bendiciones las tenemos por lo que somos en él pero aquí ya nos está dando una entrada esta bendición espiritual que menciona en el versículo 3 en el versículo 5 la reafirma nos llamó nos adoptó como sus hijos tú puedes tener las bendiciones de Dios porque eres su hijo las bendiciones de Dios no pueden ser dadas a alguien que no es su hijo esta es la importancia de que podamos entender por qué fuimos llamados porque él nos santifica porque nos aparta para estar delante de él no como cualquier cosa sino como sus hijos y nos garantiza que toda su bendición está sobre nosotros por lo que somos sus hijos es muy triste que el mundo quiere recibir una bendición de Dios declara la bendición de Dios reclama la bendición de Dios lucha por la bendición de Dios sin embargo no quieren estar sometidos a Jesús me gusta la idea de tener una bendición pero no me gusta la idea de estar sometido a Cristo porque me va a limitar en mis cosas porque tengo que cambiar porque tengo que dejar de hacer cosas o hacer cosas que no son tan agradables tengo que dejar mi confort para hacer algunas cosas que no son tan confortables para mí ya no son mis sueños ya no son mis comodidades ahora tengo que vivir para sus sueños para su gloria y no toda la gente está dispuesta a eso ese es el gran problema de no entender esto queremos recibir de Dios pero no estamos dispuestos a asumir nuestra posición como hijos espero estar siendo muy claro con esto como el hijo representa al padre claro que no podemos tomar el lugar de Jesús pero de alguna manera Cristo nos ha hecho sus hermanos nos ha compartido su herencia y por eso es que tenemos las responsabilidades como hijo y también recibimos las bendiciones como hijo cuando comenzamos a entender entonces que que este llamado para estar delante de él en santidad como sus hijos como su posesión y empezamos a entender que la bendición que Dios me ha prometido que proviene de él y es posible gracias al fundamento que es Cristo como hemos estado hablando eso me ayuda para que yo me enfoque mi vida de una manera diferente en mi participación en la iglesia para que cada uno de nosotros pueda tomar su lugar como hijo santo con sus dones y talentos delante de Dios en medio de otro de este pueblo de todo el pueblo que está de la misma manera como yo los anhelos del corazón cambian de buscar lo mío a buscar lo de Dios de buscar mis caprichos mis deseos a vivir en su presencia a anhelar su presencia a anhelar su bendición cuando eso empieza a surgir en nosotros quiero repetirlo cuando entendemos de que Dios nos ha llamado y nos ha escogido y nos ha apartado para él nos ha santificado para él para que estemos delante de él como sus hijos cuando podemos entender esto entonces la iglesia empieza a funcionar como iglesia yo empiezo a funcionar dentro de la iglesia y cada uno de nosotros empezamos a funcionar dentro de la iglesia tal vez sea muy diferente a lo que hemos pensado siempre o a lo que hemos creído siempre y entonces tu vida cotidiana tu trabajo tu paternidad tus diversiones tus relaciones con otras personas tu intimidad tu moralidad empiezan a ser diferentes porque ahora sabes quien eres delante de quien estás porque estás ahí como su hijo y eso transforma la vida eso transforma la forma de ver la vida y la forma de responder ahora a Dios ¿qué debería provocar como conclusión? ¿qué debería provocar en nosotros el saber que que hemos sido llamados nuevamente para ser santos para estar delante de él como sus hijos? ¿cuál sería nuestra respuesta o nuestra actitud? ¿cómo cambia nuestra nuestra manera de de vivir la vida? lo voy a tratar aunque ya lo dije lo voy a tratar de resumir con tres palabras bueno esas son las preguntas que que te acabo de hacer tres palabras descanso no querer tomar el lugar de Dios sino poder descansar en quién es él y lo que él ha hecho ya para mí no querer luchar por lo que yo creo que debe ser sino descansar en lo que él ya logró por mí disfrutar el estar delante de la presencia de Dios porque hemos sido apartados para él hay un pasaje de la escritura que dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios a los que han sido llamados conforme a su propósito tu vida y mi vida ha sido escogida por Dios con un propósito específico y podemos descansar en eso y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor si estás enfermo si estás enfermo si no tienes dinero o si estás muy sano y tienes mucho dinero todo lo que lo que pueda estar pasando a tu alrededor cosas buenas y cosas malas podemos descansar aunque no se han escapado de las manos de Dios y las ha permitido y las ha planeado para nosotros confianza la manera en la que Dios ha diseñado la obra de nuestra vida en su iglesia el desarrollo de nuestra vida en su iglesia nos ayuda para que podamos confiar en que cada cosa que estamos haciendo es para su honra y para su gloria nos ayuda a dirigir nuestra vida para que confiemos en lo que estamos haciendo no queramos hacer lo que otros hacen no queramos imitar a otros no queramos impresionar a Dios de alguna manera sino confiar en que cada cosa que él está haciendo a través de nosotros es eficaz para lo que él quiere lograr él nos ha puesto a cada uno de nosotros en un entorno en un lugar en una posición para lo cual nos ha llamado hay gente que tiene que hablarle a los presidentes hay gente que tiene que hablarle a los indigentes hay gente que tiene que hablar con hombres de negocios hay gente que tiene que hablar con gente de la calle pero Dios nos ha puesto a cada uno en un lugar específico y tenemos que confiar que lo que él está haciendo la obra que él está haciendo a través de nosotros para el desarrollo de su iglesia como su pueblo llamado para estar delante de él como sus hijos lo que él está haciendo a través de nosotros es eficaz y él va a sacar provecho de esto número 3 provisión el saber que que nuestras prioridades que nuestras necesidades que nuestros anhelos deseos y aún nuestros temores siempre son provistos y guardados y protegidos por él y suplidos por él cuando somos llamados para ser santos para estar delante de él como sus hijos y recibimos toda esa bendición que ahora tenemos como sus hijos eso incluye que que va a tener provisión para nosotros tanto provisión material como una provisión espiritual una provisión para el tiempo en que estamos hoy viviendo y una provisión para la eternidad y sabes esa es una prioridad para Dios tenernos bajo sus manos cubiertos bajo sus alas el hecho de ser santos de haber sido llamados para ser apartados para él para estar delante de él como sus hijos nos ayuda a descansar en él nos ayuda a tener confianza en él nos ayuda a ver a saber que que va a haber provisión física y espiritual me refiero alimento y abrigo sanidad salud como salvación como consuelo cuando es necesario como fortaleza espiritual para vencer la tentación para cumplir lo que él nos llame a ser cuando tú piensas en eso y ves tu vida de esta manera entonces la vida cristiana se ve de una manera diferente la vida cristiana se ve con una expectativa bastante diferente ya no nos sentimos solos y abandonados con un Dios que está lejano a nosotros nos sentimos queridos nos sentimos acogidos nos sentimos amados fíjate que impresionante que importante es poder entender que nosotros como iglesia como la asamblea de Dios llamada por Dios para estar delante de él en santidad como sus hijos puede determinar la manera en la que vamos a vivir la manera en la que podemos desarrollar nuestra vida de hoy en adelante claro que no tenemos que olvidar todo lo que hemos dicho antes el fundamento de todo esto es Jesús porque ese llamado que Dios nos hace es para ponernos sobre la obra y los méritos de Jesús porque todo es por él y para él que piensas como puedes empezar a desarrollar tu vida de hoy en adelante ahora que estamos haciendo este llamado para ser iglesia seamos iglesia y lo estamos haciendo bueno para esta iglesia local la viña Orlando pero el pastor Jonathan lo ha hecho para la iglesia la viña en Monterrey y para cualquier iglesia en la que tú estés sirviendo y trabajando cómo podemos empezar a desarrollar nuestra vida nuestro ministerio nuestros dones como miembros de esta comunidad a la que Dios nos ha llamado local y universal porque esto aplica a todo que es lo que Dios está diciendo el día de hoy medita en esto piensa en esto la semana pasada hablábamos de que tus dones son necesarios para el desarrollo de otras personas y el crecimiento de otras personas en su relación con Dios tú has sido llamado para para una tarea especial como hijo de Dios apartado por él para que estés delante de él y lo sirvas no pierdas la oportunidad busca a Dios hoy si has estado lejos de él acércate a él ponte a cuentas con él pídele perdón reconcíliate con Dios si tienes una buena relación con Dios o eso es lo que lo que tú estás experimentando consagra a Tomás entrega tu vida a él son tiempos especiales donde hoy más que nunca como decíamos en las semanas pasadas se necesita que la iglesia la iglesia se levante la iglesia sirva a Dios la iglesia muestre esa unidad para que el mundo conozca quien es Jesús todos los días puedes ver noticias programas de televisión mensajes en Facebook de como la gente está abandonando a Dios le da la espalda a Dios y tienen una necesidad muy grande y están buscando algo que no saben que es nosotros sabemos que es una necesidad de Dios y como pueblo de Dios como individuos como hijos como siervos pero como iglesia tenemos que expresar reflejar predicar exhortar y llamar a la gente a que venga Dios seamos iglesia seamos la iglesia que Dios quiere que seamos espero que este mensaje que quiero repetir el hecho de que ha sido llamado por Dios para ser apartado para el santo y estar delante de él como su hijo donde te ha llenado de bendiciones por ser su hijo eso nos anime para para salir de nuestras casas aunque sea virtualmente y pregonar a la gente como hace algunas semanas decíamos solamente decir a la gente necesitas a Jesús que esas solas palabras traspasen el corazón de ellos y vengan a sus pies vamos a orar señor gracias gracias por la oportunidad de de ser llamados a ser tus hijos ser apartados para estar delante de ti como tus hijos muchas gracias señor muchas gracias creo que todavía para nosotros puede ser algo bien complicado entenderlo porque no conocemos esa grandeza de tu ser pero señor por favor ayúdanos ayúdanos a entenderlo a visualizarlo a experimentarlo con ese ardor en nuestro corazón de tu espíritu para que nos nos hierva señor el corazón con una pasión de servirte a ti como dios como padre de servir a tu iglesia de servir a quienes no te conocen señor para que te conozcan que podamos vivir señor esta vida a la que tú nos has llamado siendo tu pueblo siendo tu iglesia cumpliendo el propósito para el cual tú nos has llamado y dándote a ti la honra y la gloria que solo tú mereces a través de cada cosa que hagamos señor levanta cada persona que hoy forma parte de una iglesia local que hoy forma parte de la iglesia universal levanta a cada persona señor para que sabiéndose tu hijo tu hija en agradecimiento en honor a ti viva en santidad para ti cumpliendo el propósito tuyo por favor señor te necesitamos hazlo danos el valor para hacer lo que nos corresponde y el entendimiento para saber y visualizar de una manera correcta quienes somos en ti que eso señor nos permita desarrollar esta vida que nos has dado y que nos está preparando para cuando estemos contigo aquí está tu pueblo señor aquí está tu pueblo haz tu obra cumple tu perfecta voluntad te lo logramos en el nombre de jesús amén amén permíteme darte una palabra de bendición y espero y espero que nos veamos la próxima semana vamos a seguir hablando sobre el llamado de dios y como como dios desarrolla este llamado nosotros vamos a hablar algo de la redención y de conocer a jesús conocer el llamado de él también que la gracia de dios padre que la comunión del espíritu santo que el poder de jesús esté en ti en tu familia con los necesitados que su misericordia te cubra que su paz inunde tu pensamiento y tu corazón su palabra llene tu mente que la persona de jesús en ti a través de su espíritu brille y se refleje para que otros le conozcan a través de ti y el gozo de ser su hijo útil en sus manos santo para él llene todo tu ser amén dios te bendiga dios te guarde nos vemos pronto buen día a través a través de ti